Música Muchas gracias, guacho, por esa copia de amor, yo era rico Compaya y guerrero nunca nos ganamos, eso se lo garantizo Cerecita, primo Hay quinientos kilos de tierra en Chicago, el corazón basta del diario ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! No es igual que lo que nos queda aquella que nos halla el gol. No esperamos, menos conozco a ser, para los chingados. Que viva guerra hoy también, Michoacán, quédale los buenos gallos. Que viva guerra hoy también, Michoacán, quédale los buenos gallos. ¡Echale el terreno! La gente se lea, otra pesadilla, que no llega a ser tanto. Si me hago por uno, nada nos hicieron. ¡Ah! La gente se lea, otra pesadilla. Somos malandrines con solo una meta, llegaré con todo Chicago. Solamente muertos podrán detenernos, en la caspita del día. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Ahí está, oiga, compa Chuy. Usted da muy poquito por un dólar. Pero gracias, compa Chuy. Gracias de verdad a los originales de San Juan. Gracias a este señorón, que siempre me ha dado la oportunidad. Ahorita volvemos, ahorita enseguida regresa a los originales de San Juan. Y nos le vamos a volver a chingar.